Es Hacke, Mateo, VPN, deberás comprobarlo, no importa qué Un raro ADN formaré, ¿cómo será que antes de tiempo lo podré encontrar? Analiza, debes memorizar, ya no quedará nadie para poder jugar Aunque los himnos son un dolor sin parar, y te van a desconcentrar ¿Qué es este sentimiento? Es fuerte el sentimiento Los días más gloriosos, donde había esperanza No estabas ya durmiendo, si tú quieres regresar Quiero más, quiero más, quiero más Dime si permitirás que nos corren sin dejar nada Vamos al paraíso, yo lo aprovecharé, esto será lo que más verán Y seguiremos hasta el final, es peligroso, no tan extremo Que ya no podrás, pronto respirar No olvidaremos que pensar mal de nada servirá Lucharemos juntos sin mirar atrás Hacia un lado, por favor, ya no es la hora Yo te haré sin dejar nada Es un empate intenso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!